Expertos en turismo y economía consideran que la baja en el crecimiento del turismo en lo que va del año obedece a la no ejecución de un plan de desarrollo turístico. Manifestaron que también se debe a la caída del turismo a nivel de bares y restaurantes. En varias islas del Caribe, República Dominicana todavía no figura en el mapa. Si tú tienes un aumento en la demanda, va a tener un aumento. Evidentemente el país necesita de una mejora importante en el entorno en donde se encuentran ubicados los poros turísticos. Y eso se debe básicamente a la rivalización existente en la zona, etcétera, etcétera. Se debe a la ausencia de un plan de desarrollo, digamos, comunitario. La llegada de turistas no ha caído. Es cierto que no ha crecido, pero se ha mantenido estable, está estancado. Pero las estadísticas de todo el sector de hoteles, bares y restaurantes lo que refleja es una caída. Por lo tanto, lo que explica la caída de todo el sector es la caída de la demanda interna de los dominicanos y dominicanas y residentes en el país que están gastando menos en hoteles, bares y restaurantes. El presidente Danilo Medina se fijó como meta a traer 10 millones de turistas durante su mandato de cuatro años y convertir esta actividad en el pilar de la economía nacional.